El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comprometido el apoyo político e institucional de su departamento para la próxima edición de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, que se celebrará en Ciudad Real entre el 7 y el 9 de mayo. Tras inaugurar este lunes la exposición de carteles de las campañas publicitarias del Ministerio en la Diputación Provincial, Planas ha destacado la importancia del certamen bianual dedicado al vino que organiza la institución ciudadaleña. Previamente, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha recordado que FENAVIN atrae la visita de 17.000 compradores, de los que 4.000 son internacionales, así como tiene una galería del vino con 1.600 referencias y en la que están representadas todas las denominaciones de origen de España.